Muy buenos días amigos, amigas que están en casita, hoy iniciamos la semana desde el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Hago la primera observación, me quito el tapabocas para que ustedes me puedan escuchar, inmediatamente después me lo vuelvo a poner, por ahí nos pusieron un comentario el viernes, bienvenidos los comentarios. Hola Alma, bienvenida. Ya vieron, aquí está con nosotros Almita, nos va a traer un entrenamiento funcional bastante pesadito, espero que ya en la quinta semana tengamos más condición, ya les demostramos los del ritmo cardiovascular, por favor hay que tomárnoslo en los tres momentos del día, al despertarnos o antes de iniciar la activación, después terminando la activación y al final antes de acostarnos para buscar e ir midiendo nuestros parámetros. Les agradezco a todas las que estuvieron ayer viendo el Festival de la Mamá, un verdadero éxito, Gaby Gamboa y el Ayuntamiento de Metepec nos llevaron hasta nuestras casas, nuestros regalos, por ahí quiero felicitar a Blanca Moisés que pertenece al Grupo de la Loma y se ganó una pantalla, felicidades Blanquita hasta tu casa. También como lo dijimos ayer, ustedes vieron a nuestras activadoras, aquí les agradezco ayer el baile que hicieron, muy padre, les rifamos cinco becas y aquí están las ganadoras, así es que pongan mucha atención, la única condición es que sean mamás de verdad y es Juana Briano, Zaira Pardiñas, Guadalupe Serrano, la señora Estela Martínez y la señora Esther Flores. Las voy a repetir al final de la clase, tienen que comunicarse al teléfono del instituto que es el 402-6119, ganaron una beca de natación hasta por un año cuando termine la contingencia. Felicidades mamitas, felicidades nuevamente a todos los que estuvieron ayer en el Festival del Ayuntamiento, los dejo con alma, le agradezco nuevamente a todos los servidores públicos que están allá afuera en la calle dando la cara por nosotros, la gente de servicios públicos, a la gente de seguridad pública, a los médicos del DIF que nos hacen el filtro sanitario, a todos los servidores públicos y todos los que no tengamos nada que hacer, vámonos a nuestra casa, alma saliendo de aquí a nuestra casa a descansar, esto ya está a punto de terminar pero hay que quedarnos en casa. Los dejo con alma, al ratito les tengo alguna difusión de lo de la plataforma de todas las tardes a las 5 de la tarde, son todos tuyos, alma. Gracias. Gracias. Bueno, pues antes buenos días a todos. Como ustedes saben, el entrenamiento funcional es solamente para que tú puedas tener una mejor condición dentro de tu hogar y en tus actividades diarias. Por lo tanto vamos a hacer un pequeño calentamiento y te voy a estar dando algunos tips dentro de la misma clase para que tú puedas hacer variantes con tu ejercicio. ¿Sale? Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Un momento, por favor. A ver. Bueno, vamos a empezar a calentar un poco. Eso es. Mueve un poquito los brazos. Hacia atrás. Perfecto. Dale un poquito más. Eso. Calienta tus articulaciones para lo que viene. ¿Sale? Eso es. Bien, bien, bien. Hacia adelante. Muy bien, muy bien. Más. Ojo, va. Cabecita lado a lado. Perfecto. Muy bien. Más, más, más. Va. Sube. Tu brazo es bien recto. Extiende lo que más puedas. Recuerda que estás calentando tu cuerpo. ¿Sale? Eso es. Sube. Eso. Que se sientan las articulaciones de los hombros. Muy bien. Recuerda tener cerca un tapetito o algo para que puedas realizar los ejercicios de piso. ¿Sale? Eso es. Hacia adelante. Muy bien. Más, 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 más. Eso es. Ahora ambos. Hacia afuera. Perfecto. Más, 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 más. Eso es. Hacia adelante. Muy bien. Más, más, más. Vamos a pasar al torso rota. Eso. Muy bien. Ahora, solo laterales, va. Tocas al lado. Más, más, más. Más, más. Trata de que tu cuerpo esté hacia atrás. No hacia el frente. ¿Sale? Toca parte lateral de la pierna. Eso es. Calienta más tu cuerpo. ¿Sale? 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 Eso es. Ahora, vas adelante y atrás. Uno, y vas atrás. Tocas parte trasera, en femoral. ¿Sale? 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 Tocas parte lateral de la pierna. Tocas parte lateral. Tocas parte lateral de la pierna. Más, más. Eso Recuerda que vamos a tener variantes Para las personas que estemos Lesionadas O tengamos algún problema de rodillas El detalle es que tú te muevas en tu casa ¿Sale? Eso es Más, más Ahora, toca laterales Pero vas a tocar punta de pie ¿Sale? Extiende el brazo Regálamelo con rotación igual Eso Más, más, más Eso Prepara tu cuerpo Muy bien Trata de que las rodillas no se flexionen Cambias Tocas Ligera Ligera flexión Eso es Extiende el femoral Eso es Perfecto Recuerda siempre mantener tu respiración Inhala por la nariz Exhala por la boca Perfecto, eso es Muy bien, muy bien Vamos a elevar un poquito más tu frecuencia ¿Sale? ¿Sale? Eso es Tres Tres Muy bien Amigos más Dos Uno ¿Sale? Mueve un poquito las piernas Y ahora vas a elevarla hacia arriba Toco Y vas atrás Toco Vas atrás ¿Sale? Extiende lo más que puedas esa pierna Perfecto Perfecto Excelente Excelente Eso Regálame tres más Tres Dos Uno Uno Vale La otra pierna Dos Uno Esto es Elévalo Mantén siempre activo el abdomen Para cualquier ejercicio ¿Sale? Eso te brinda la estabilidad en cualquier ejercicio Perfecto Eso es Última Ahora ¿Qué vas a hacer? Tocas arriba Y llevas lateral la rodilla ¿Sale? Elevo 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 Excelente Más Muy bien Más Tres más Al otro lado Uno Dos Eso Perfecto Elevalo lo más que puedas ¿Sale? Extiende Esos oblicuos Largos y grandes Bien Perfecto Ya casi acaba tu calentamiento Excelente Bien Y hasta ahí Eso es Mueve un poco las piernas Y ahora Regálame un pequeño trote Y Abre Y cierra brazos Trata de cruzarlos Uno arriba sobre el otro Eso es Muy bien Más 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 Perfecto Dale 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 Eso te va a ayudar Esa frecuencia Elevalo un poquito más Perfecto Vamos a comenzar con tu primer ejercicio ¿Sale? Tu primer ejercicio es sentadilla normal Abre un poco las piernas A lo ancho de los hombros Manténlo Manténlo ahí Son 30 segundos ¿Sale? Esto es Más Más Perfecto Esto es Tienes 15 segundos Para que tú empieces A relajar ¿Sale? Los 15 segundos Disfrútalos Final Exhala Mueve las piernas Para empezar con tu segundo ejercicio ¿Sale? El segundo ejercicio Vas a ir hacia el piso ¿Sale? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Mantienes Plancha estática En cuanto te lo marques ¿Listo? Manténlo ahí Recuerda Variante Puedes mantenerlo aquí O bien con las piernas Hacia arriba ¿Sale? Aquí O bien Aquí Manténlo Manténlo Abre el abdomen Con las piernas Hacia adentro Eso es Perfecto Vas muy bien Un poquito más Bajar Perfecto Excelente Vamos arriba Y descansa ¿Sale? Descansa un poco Eso es Recuerda siempre mantener Agüita Cerca Solo toma Pequeño sorbo Nos vamos Con el tercer ejercicio ¿Sale? El tercer ejercicio Es toque atrás Toque adelante ¿Sale? Una pierna Y luego la otra ¿Listo? Y va Uno Excelente Más Elévalo Eso es Un poco más Un poco más Eso Muy bien Eso es Un poquito más Un poquito más Eso Se acaso Se acaba Cuatro Tres Dos Uno Cambias de pierna Eso es Más 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 Eso es Vamos Vamos por 30 segundos No te detengas Eso Inhala Exhala Mantiene tu cuerpo Totalmente alineado Recuerda No bajar la cintura Manténla fuerte Como si fueras una tabla ¿Sale? Eso es Vas a mantener Los brazos abiertos A la altura De los hombros ¿Para qué? Para que empieces A bajar tu push-up Y Realices Una lagartija ¿Sale? Si no puedes Abra un poco más Y Baja Muy 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 Despacito Y muy Muy bajo ¿Sale? Muy corta Tu Lagartija ¿Listos? Y ahora Sigue, sigue No te detengas Recuerda La variante va aquí Y cortita Eso es Con eso es suficiente Para trabajar ¿Listos? No ve Hasta ahí Descánsalo Mantienes Siempre tus Glúteos Sobre los talones Puedes alargarte Los quince segundos Eso es Eso, perfecto Vas a regresar Y ahora tienes un minuto Para que tú Vayas por agua Y trates de relajarte Un poquito más ¿Sale? Esta dinámica O estos cinco ejercicios Los vas a realizar Dos series más ¿Sale? Mueve tus piernas Toma agua Si tienes tu toallita Mueve tus piernas ¿Sale? Tienes un minuto más ¿Sale? Trata de mantener Ahora te voy a dar Ahora te voy a dar Una variante Tenebas rodillas O bien Pierna hacia arriba Altérnalo Altérnalo Jumping No hay más Lo que necesito Es que te alargues ¿Sale? Cualquier ejercicio Siempre debes de crecer Recuerda Excelente Muy bien Para los que Sí podemos Con todo Esto Fuertes Esas piernas Y hasta ahí Eso es Muéve un poquito Eso Mueve las piernas Puedes mantenerlo aquí Sin problema ¿Sale? Vámonos con el tercero Y Son Tus planchas estáticas ¿Sale? Nos vamos a ir A ti ¿Correcto? Nos acomodamos Planchas estáticas Y ahora con variante ¿Sale? Recuerda Nivel básico Está aquí Seguro aquí Sin problema ¿Sale? Tercero Este es el tercer nivel Rotación Esto Ya tienes tres variantes Ajústate a la que más te convenga Sigue aquí Excelente Excelente Ya está ahí Realiza tu Descanso Descansos Cinco segundos Eso es Disfrútalo Muy bien Cinco segundos Con esto Con esto Con esto Acá lo vamos arriba En lo que seguimos descansando ¿Sale? Recuerda siempre tomar agüita Sorgos pequeños Sorgos pequeños Eso es Mueve Casi empezamos Eso es Ahora Toque al lado Toque al lado Toque enfrente Toque al lado Toque enfrente ¿Sale? Primero 30 segundos Pierna derecha ¿Sale? ¿Listo? Y Ahora Uno Ahora Trata de mandarlo Con un pequeño salto Eso es Perfecto Si no lo puedes hacer Manténlo igual ¿Sale? No es necesario Matarlos en un ejercicio Para hacerlo bien ¿Sale? Lo que interesa Es la técnica Sin problemas Puedes seguir aquí ¿Sale? Hasta ahí 15 segundos Relájate Perfecto Muy bien 15 Disfrútalo Toma agua Bien Sigue tomando agua Nos vamos con Pierna izquierda ¿Sale? Tu variante Solo es el salto Nada más ¿Sale? Eso es Mueve piernas ¿Listo? Ahora Con salto Eso Aquí lo que importa Mantener esa respiración ¿Sale? Variante normal Variante normal Eso es Sin problemas No te me agotes Quiero que estés conmigo Toda la clase Eso es Bien Los que podamos Cuatro Tres Dos Uno Y Descansa Eso es Muy bien Muy bien Regálame una sonrisa Yo sé que no puedo verte Pero creo Que estás sonriendo Porque te estás cuidando ¿Sale? Eso es Mueve Mueve las piernas Nos vamos a piso Seguimos con plancha ¿Sale? O push up Recuerda Queda cerrado Y Trabajando tríceps ¿Sale? Ahora Baja Y la variante Es la siguiente Toca Toca ¿Sale? Sencillo Abierto Cortito Toco ¿Sale? Y toco Muy bien Se está haciendo excelente A fuerte Fuerte Listo Cada vez que bajes Inhala Exhala Al subir Mándalo atrás Esto es Excelente Que buen trabajo Se está haciendo Nos vamos arriba Tienes un minuto Para relajarte ¿Sale? Nueve piernas Puedes caminar Alrededor de tu tapete El detalle Que te recupere ¿Sale? Recupérate Excelente Muy bien Sigue así Muy bien Esto Final exhala Nueve brazos Un poquito más Perfecto Vamos por tu tercera ¿Sale? Tres Vueltas ¿Sale? Eso es Telen Vamos por el primer ejercicio Nos vamos acomodando ¿Recuerdas tu sentadilla con variante? No la cambies ¿Sale? Solamente Solamente Vas a aplicar tu sentadilla En sentadilla sumo ¿Sale? La elevación de las piernas es igual ¿Correcto? ¿Listo? Ahora Uno Recuerda que las puntas Van hacia afuera Este ejercicio Es bastante recomendable Para las personas Que tenemos problemas De rodilla ¿Sale? No puedes bajar corto Sin problema Los que no Hasta abajo Eso Siempre las puntas Hacia afuera Ajusta tu cuerpo Recuerda que una sentadilla Siempre el peso Hacia atrás Hacia los talones No eleves Gordita Eso Para problemas de rodillas Excelente Profunda Hasta ahí Muévete 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 15 segundos Eso es Muy bien Siguiente Moviendo un poquito Más ¿Ves? Disulta tus 15 segundos Muévete Alrededor Eso es Brazos arriba Abajo Inhala Exhala Siempre ¿Vale? Mueve las piernas Eso es Manténlo ahí Vamos a empezar ¿Vale? Primer ejercicio Ya lo realizamos Vamos por El segundo Que son planchas Estáticas ¿Vale? Mantienes aquí Como primer nivel Segundo nivel Y el tercer nivel Es la rotación Sigue, sigue Aquí Manténlo ahí Sin problemas No se muevas Eso Tres Dos Uno Hasta ahí Todo tu cuerpo Hacia atrás Excelente Muy bien Levántate Estoy Perfecto Perfecto Me estás haciendo Increíble ¿Vale? Muévete 15 segundos Eso es Muy bien Tercero ¿Listos? Ahora Vas a trasladarte De manera lateral Hacia los lados Ambos lados Y me vas a hacer El toque Dos Ojo Uno Dos Tres Atrás Uno Dos Tres Atrás Eso Muy bien Uno Dos Dos Y tres Eso Alterna Piernas Muy bien Última Última Hasta ahí Eso Muevete Muevete Excelente Muy buen trabajo Este mismo Este mismo Lo repetimos ¿Vale? Recuerda Que al principio hiciste derecha Y luego hiciste la pierna izquierda Ahora te toca dos veces de este mismo ¿Correcto? Nos vamos hacia tu derecha ¿Listos? Ahora Uno Uno Dos Tres Cuatro Eso Toco bien Hasta arriba Eso Treinta Segundos Más Más Toque Vacia Atrás Último 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 Bien Eso es Muévete 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 Excelente Una Lactala Muy bien Recuerda Tu agujas siempre a un lado Torgos pequeños ¿Sale? Aprovecha siempre Tus momentos de descanso Recupérate Al máximo ¿Sale? Quédate conmigo No te rindas ¿Sale? Listo Nos vamos hacia Tito No hay más variantes Ya tienes tres ¿Correcto? Y Hacia abajo Recuerda Recuerda tu variante Abierta Abierta Corta Y toco Abierta Con eso es suficiente No te rindas Dos más Una La última Excelente Excelente Baja hacia atrás Recupérate Recupérate Ya casi Ya casi terminamos ¿Sale? Un minuto De recuperación ¿Sale? Muy bien Recupera 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 El primer El primer ejercicio ¿Sale? Esto es Listo Y ahora Recuerda Sentadillas Sumo Abajo Elevo Eso Más Cortita Si hay problemas De rodillas Muy bien Tres Y hasta ahí Mueve Piernas 15 segundos ¿Te diste cuenta? Vamos en tu cuarta vuelta Eso es Muy bien Recuerda Si te sientes demasiado agotado Quédate con los primeros niveles Con las formas más básicas De hacer tus ejercicios ¿Sale? Eso es Inhala Exhala Prepárate Vamos con Plancha estática Estoy Muy bien Y Colócate Recuerda Todo el cuerpo va hacia enfrente Para la primera posición Y para todas Aquí Segunda opción Tercera opción Eso Fuerte Tres Tres Dos Uno Hasta ahí Recupérate 15 segundos Seca Tu sudor El exceso ¿Sale? Toma agua Muy bien 15 segundos Y nos vamos con el que sigue ¿Recuerdas? Laterales Sale Carreras laterales Pon Toca atrás Y toca al frente ¿Listo? Ahora Eso es Eso Eleva Cada vez que eleves hacia atrás Ese torso va Trabajándose Eso Más 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 Último Eso 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 Mueve Las piernas Excelente Inhala 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 Muy bien Nos vamos a ir por el último El último Perfecto Qué bien Tú estás haciendo ¿Sale? Tres Eso Vámonos por el último Nos vamos A tu top Vente Esto es Codos Hacia el piso Mantienes más separadas Las rodillas de tus codos No bajes Ni dejas vencer Mantienes ahí ¿Sale? Segunda Aquí Va Ahora Nos vamos a ir a escucho ¿Listos? Ahora Vámonos abajo Trabajas esos tríceps Toco hombro Otra Otra vez Perfecto Variante Abierta No lances hacia atrás la cadera Vacia el frente En corto Tú haces muy bien Para expertos Dos más Última Perfecto Esto es ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Espero que muy bien Has terminado ¿Sale? Recuerda siempre agradecer a tu cuerpo Por la rutina que le brindas cada día ¿Sale? Cuídate Cuídate a tu familia Mantente en casa Eso es Mueve las piernas Vamos a empezar a enfriar ¿Sale? Todos los músculos que has trabajado Abductores Glúteos Piernas Temorales Hombros Tríceps Tríceps Todo en general En entrenamiento funcional Todo se trabaja Porque todo lo utilizas Para tu vida diaria ¿Sale? Esto es Mueve Abra un poco las piernas Un poquito más allá de la cadera Inhala Esto es Recupérate Recupérate que has terminado De una manera excelente Déjame decirte Eso es Cabecita a un lado Recuerda no jalar demasiado Usa el peso De tu mano Se extiende Se extiende ¿Sale? Aleja tu cara De tu hombro Excelente Cambia Eso Recupera Excelente El otro lado Vamos Todo el peso De tu mano Jala No tires El torso Manténla al frente Para que se extienda Más el tríceps ¿Sale? Llévala atrás Inhala Exhala Correcto Baja Otro brazo Llevas atrás Perfecto Baja Pierna Lateral ¿Sale? Manténlo siempre extendido Cadera hacia atrás Correcto Correcto El torso ya casi terminado Extiende Extiende Perfecto Ambas piernas abiertas Y topo Baja Subes despacio Y en redondo Eso es Ves cerrando Pierna Inhala Cierra A tus fuertes Aplausos Recuerda siempre Tener tu agüita Presente En cada ejercicio Que hagas diariamente ¿Sale? Gracias El aplauso te lo están dando a ti Alma Gracias 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 Estás ahora aquí empapada ¿Cómo les fue ahí en casita? ¿Cómo las trató? Los trató Alma Bastante bien Gracias Por ahí tenemos a nuestra gente De los grupos de Casablanca Vizcali De San Jerónimo Chicahualco De La Providencia Gracias por estar con nosotros Y quedarse en casa Que es lo más importante Gracias a ti Alma Gracias Alma está con nosotros Ya lo dije En San Bartolomé En Ocotitlán Y así vamos a estar dándole variedad A todas estas disciplinas Mañana tenemos a Belinda Ustedes la pidieron Belinda estuvo con nosotros Hace 8 días Y Belinda es una institución Aquí en el Valle de Toluca En el tema del fitness Estará con nosotros Belinda Así que prepárense Porque va a estar Va a estar duro También les quiero platicar Que el gobierno municipal Ya habló Una plataforma Para actividades En la tarde Vespertinas Ya se los había platicado Y los queremos invitar Todos los días Acudan a las 5 A las 7 de la tarde Nosotros entraremos El día de mañana Les tenemos Una actividad padrísima Es una actividad Un diálogo De una mesa De discusión Cómo afecta El ascenso En el fútbol mexicano La desaparición Del ascenso En el fútbol mexicano Estará con nosotros Aldo Daposo Entrenador profesional Diego de la Torre Exjugador Exseleccionado Nacional Alfonso Ripa Que pertenece A la asociación De jugadores De la federación Mexicana de fútbol Y Pedro Erick Fuentes Como invitado Como comentarista De deportes Estará aquí con nosotros En punto de las 5 de la tarde Es una mesa De discusión En la cual van a estar Muy pendientes Porque se pone buena Se pone muy buena Por último Referirles las ganadoras De ayer mamitas Las 5 mamitas Que ganaron Su beca de natación En los polideportivos Ya sea de San Bartolomé O de La Pila Ellas son Juana Briano Zaira Pardiñas Guadalupe Serrano La señora Estela Martínez Y Esther Flores Ya saben La única condición Es que de verdad Sean mamitas O abuelitas El teléfono Al que deben de llamarnos Para ponernos de acuerdo Para su beca Que será efectiva Cuando termine La contingencia Es 7224-0261-19 Puede ser en la página Deporte Metepec O aquí directamente En las instalaciones De la unidad deportiva Martina Larcón y Tojo La Hortaliza Pues muchas gracias A todos los que están en casita Nosotros ya nos vamos a casita Vamos al filtro sanitario Hay que ir al filtro sanitario Almita Y ustedes a quedarse en casa Gracias a Gaby Gamboa Al Ayuntamiento de Metepec Nos vemos mañana A 10 de la mañana